Para poder añadir materiales a la plataforma Google Classroom entramos en la clase trabajo de clase y pulsamos sobre crear añadimos material en este caso se trata de textos de material complementario que sirva para la lección de actividades o para estudiar. Por ejemplo, los apuntes, la unidad 1. Si queremos que haya una descripción, si no o no. Igual que en todas tenemos para seleccionar los grupos a los que vamos a asignárselos, los alumnos, el tema en el que va a aparecer y vamos a colgar el archivo correspondiente. Lo podemos buscar en nuestro archivo reciente o bien directamente subirlo o buscarlo en Google. En este caso lo voy a buscar de las cosas que ya tengo obviamente descargadas. Aquí vamos a seleccionar la unidad 1. Elegimos y simplemente tenemos las mismas tres opciones que para cualquier otra actividad. Publicarlo, programarlo o guardar el programador para completarlo más tarde. En este caso lo vamos a publicar. Publicamos y ya nos aparece en la unidad 1 apuntes de la unidad 1. También aparecerá en el tablón como lo último que hemos colgado. Apunte unidad 1.